En Canal 5 despedimos el año y tiramos la casa por la ventana. Venía a vivir junto a nosotros el último programa de Nuestra Mañana. En vivo desde la Plaza Principal 25 de Mayo a partir de las 20 horas. Bandas en vivo, sorteos, premios y muchas sorpresas. Acordate, este viernes a las 20 horas, todos a la plaza.